Coca-Cola o Sprite amigo, que prefieres, vamos con la Coca-Cola amarilla y a ver si logramos sacar el nivel máximo chicos, suscríbete si te gustan los refrescos, eso si que si te lo vas a suscribir amigo, y te voy a dar un buen refresco ok, el refresco favorito, ponlo en los comentarios, cual refresco te gusta mas, vamos a ver si a todos les gusta la Coca-Cola, suscríbete ahora no seas malo para llegar al máximo chicos, por primera vez en la historia, vamos a lograr el por 10 minutos, por 20, por 20, vamonos arriba si chicos, suscríbanse ahora que lo vamos a conseguir, increíble chicos, nunca antes había llegado mas lejos que por 5, así que vamos a ver hasta donde llegamos, hasta donde llegamos, si superamos el record